Ay nena linda, andar sin él te queda cabrón Uh-oh, estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Uh-oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Uh-oh, diante, mala mía que lo trago a mí me cambien Te dije Valeria y era la de antes Si era el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Uh-uh, uh-uh, ma' uh-uh, diez shots de tequila a los lobos Estoy lejos como un robo, mezclando bebida con todo Estoy que el mojito no entro lo diante Mala mía que lo trago a mí me cambien Te dije Valeria y era la de antes Si era el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa Dime si me espera sola, tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo con el pato que tú enrolas Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever alone, se la muevo de avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una corona en el bron Pero no te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme No te juro que si tú me llamas salgo No te juro que si tú me llamas salgo No te juro que si tú me llamas salgo